¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Wow! ¡Oh! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren dónde estamos! ¡Sí! ¡Estoy en Bali Oro! ¡En Tenaino, Washington! ¡Aquí reparan los vehículos! ¡Wow! ¿Vieron esa camioneta? ¡Wow! ¡Está muy alta! ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Aquí tienen máquinas increíbles! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esta enorme camioneta! ¿Ven que está en el suelo? ¡Sí! ¡Está ahí! Porque después usarán estas cosas grandes llamadas elevadores para cargarla y llevarla alto hasta el cielo. Y así los mecánicos podrán trabajar debajo de una camioneta o auto sin tener que inclinarse ni estar incómodos. ¡Qué ingenioso! ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Esto está pesado! ¡Wow! ¡Esta es una batería! ¡Sí! ¡La mayoría de los vehículos tienen baterías que los ayudan a encender! ¡Sí! ¡Con ellas también podemos encender la radio! ¡Ja, ja! ¡Y otras cosas! ¡Sí! ¡Las baterías tienen electricidad almacenada adentro! ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Estas son abrazaderas de manguera! ¡Wow! ¡Aquí hay una pequeña! ¡Y encontré una grande! ¡Estas cosas rodean las mangueras y las sujetan con fuerza! ¡Ey! ¡Qué forma tienen! ¡Sí! ¡Son círculos! ¡Ja, ja! ¡Es genial, ¿verdad? ¡Muy bien! ¡Devolvámoslas a su lugar y sigamos explorando! ¡Wow! ¡Miren todo esto! ¿Están viéndolo? ¡Wow! ¡Estas herramientas! ¡Sí! ¡Una tuerca! ¡Una arandela! ¡Y un tornillo! ¡Esto es lo que se usa para apretar las cosas! ¡Sí! ¡Y queda bien sujeto! Como, por ejemplo, si hay un trozo de metal aquí y otro aquí, podemos ajustarlos y apretarlos muy bien para que no se deslicen. ¡Ja, ja! Ok, lo devolvemos a su lugar. ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Veamos! ¡Uh! ¡Todo es genial! ¡Wow! ¡Este es un motor gigante! ¡Debe tener mucha potencia! ¡Wow! ¡Es increíble! Bueno, ¡hey! ¡Veamos! ¡Oh! ¡Miren eso! ¿Recuerdan que antes les dije que los elevadores levantan el vehículo para que los mecánicos puedan trabajar de pie? Bueno, a veces no cuentan con un elevador y deben acostarse sobre el suelo para trabajar debajo del vehículo desde el suelo. ¡Wow! ¡Ay! ¡Wow! ¡Wee! ¡Ja, ja! ¡Miren cómo lo hago! ¡Soy un mecánico! ¡Wee! ¡Sí! ¡Pueden deslizarse porque tiene ruedas! ¡Oh! Muy bien. Ok. Sigamos. Basta de juegos. ¡Vamos a trabajar! ¡Oh! ¡Miren! ¡Encontré a alguien! ¿Cómo te llamas? Colton. ¡Oh! ¡Un placer conocerte, Colton! Bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Me preparo para soldar. ¡Wow! ¡Soldar! ¡Eso me encanta! ¡Ey! ¿Saben qué es soldar? Sí, bueno. Soldar es cuando tomas dos piezas de metal y aplicas un poco de electricidad, calor, gas y las dos se calientan tanto que llegan al punto de adherirse. Sí, es como el pegamento, pero para el metal. ¡Ey, Colton! ¿Nos enseñas a soldar? Sí, pero antes debo levantar la camioneta. ¡Muy bien! ¡Veamos cómo se hace! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Vieron lo que están haciendo? Sí, están usando esos postes metálicos para pasar por debajo y trabajar desde ahí de manera segura y que no se les caiga encima. Ok, veamos cómo suelda. ¡Oh! Parece que tiene un equipo de seguridad. ¡Mírenlo! ¿Vieron esto? ¡Sí! Estos son sus guantes. Protegen sus manos mientras suelda el metal. Y este parece ser su casco. Sí, tiene un vidrio muy oscuro para que pueda observar bien lo que está haciendo. Porque la luz es demasiado brillante para verla sin protección. Nunca, por ninguna razón, deberían mirar lo que están soldando a menos que tengan esto. Si un día ven que alguien está soldando, no miren esa luz directa, ¿ok? Ok. ¡Oh, esto es tuyo! ¡Ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Wow! Colton se lució haciendo esa soldadura. ¡Hey, Colton! Muchas gracias por mostrarnos cómo sueldas. De nada, cuando quieran. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Muy bien. ¡Sigamos explorando! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esto ha sido divertidísimo! ¿Vieron lo que pasó cuando soldó? ¡Parecían fuegos artificiales! ¡Wow! ¡Sí! ¡Fue asombroso! ¡Uh! ¡Miren esta caja de herramientas amarilla! ¡Wow! Creo que deberíamos abrirla para ver qué hay adentro. ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren todas estas llaves tubo! ¡Wow! ¡Qué bien organizado está esto! ¡Wow! ¡Recuerda! ¿Recuerdan que antes, sí, les hablé de estas tuercas? ¡Sí! Estas llaves van sobre las tuercas y luego, con una palanca, las giramos para que queden bien apretadas. ¡Sí! Esto es genial. ¡Uh! Veamos qué más guardan aquí. ¡Me encantan las herramientas! ¡Son muy divertidas! ¡Wow! ¡Miren! ¡Sí! ¡Es una llave! ¡Sí! También pueden usarla para ajustar tuercas. ¡Wink! 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 ¡Ja! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Cada cosa en su lugar! ¡Uh! ¿Qué más hay aquí? ¡Wow! ¡Sí! ¡Una llave ajustable! ¡Wow! ¡Acaba de llegar un cliente! Pero alguien más se ocupará de él. ¡Miren, miren! Es una llave ajustable. ¡Parece una boca! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué gracioso! Ok. Bueno, ¡oh! ¡Miren esto! ¿Saben qué es esto? Sí, parece un martillo, ¿verdad? Sí, pero es un mazo de goma. ¡Miren esto! ¡Sí! ¡Pueden golpear cosas con él! ¡Sí! ¡Como un neumático! ¡Mírenme! No sé por qué golpearía un neumático, ¡pero es divertido! ¡Wow! ¡Sí! ¡Un tornillo de banco! Sí, pueden poner cosas aquí, darle vueltas y ver cómo se cierra. ¡Sí! Sirve para sujetar las cosas. De esa manera, pueden trabajar con ellas. ¡Wow! ¡Miren! Sí, parece un ventilador. ¡Es idéntico a un ventilador! ¡Sí! Esto parece un ventilador y va delante del radiador. ¡Wow! ¡Me encantan los talleres de autos! ¡Y las herramientas! ¡Hey! ¡Esto es el momento ideal para la canción de las herramientas! ¡Sí! Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. La llave ajustando hace clang, clang. Un martillo en un clavo suena bang, bang, bang. Taladro agujereando, haces zzzz, zzzz, zzzz. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Se oye pum y zzzz, clop y paf. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Se oye pum y bang, clink y dang. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Una pinza corta cable y hace trac, trac. Las tijeras en papel sonando, clac. Al usar herramientas, deben ser cuidadosos. Llevar guantes en las manos, gafas en los ojos. Niños y niñas, al usar herramientas, hay que hacer lo que mamá y papá recomiendan. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Cuando estás trabajando con herramientas, ruidos puedes oír. Se oye pum y zzzz, clop y paf. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. Se oye pum y bang, clink y dang. Cuando uses herramientas, ruidos vas a escuchar. ¡Guau! ¡Guau! ¡Miren esto! Sí, esto parece ser un gran perno. ¡Guau! ¡Guau! ¡Aprenderán! Y lo más importante es estar a salvo con el cinturón de seguridad. Pero hey, para conducir un auto, deben mantenerlo en buen estado. ¡Sí! Y por eso vinimos al taller de autos. ¡Guau! ¡Oigan! ¡Miren esto! ¡Guau! ¡Esta es la cabeza del cilindro! ¡Guau! Sí, como les dije, un motor tiene muchas partes. Aquí se conecta a la pieza principal y los gases de escape viajan por todos estos tubos, hasta la parte de atrás del vehículo. ¡Sí! Probablemente ya han visto tubos de escape. ¡Sí! Bueno, hey, me queda una sola cosa por mostrarles y está justo aquí. La mejor parte de los talleres de autos es limpiarse al terminar el día, para disfrutar del fruto de nuestro esfuerzo. ¡Ja, ja, ja! Bueno, fue muy divertido aprender sobre herramientas con ustedes. Y ver cómo sueldan. Y cómo es la vida en un taller de autos. Bueno, este es el final de este video. Pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? B-L-I. P-P-I. ¡Plippi! Bien hecho. Muy bien. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Ja, ja, ja! ¡Wii! B-L-I. ¡Ja, ja, ja! B-L-I. 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 Vamos juntos ya, vamos a explorar. B-L-I. 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 Gracias por ver el video